Más Valesola es una comedia de situación que cuenta la historia de Julieta Maldonado y Pilar Maldonado, dos medias hermanas que no se conocían, que se conocen a partir de un accidente que tiene su papá, Amador Maldonado. Entonces resultan ellas dos medias hermanas, conocerse apenas y acabar viviendo juntas. Entonces eso es lo que nos lleva a la comedia. Es una comedia que le llamamos comedia de puertas, comedia de malos entendidos. Es una comedia, es un sitcom natural, no es una farsa, es un sitcom natural donde los malos entendidos y La Puerta es un protagonista muy, muy importante. Está inspirado principalmente en ellas dos, en Cecilia y en Marilena Saldaña, en La Güereja y Ceci Galeano, que son las dos, como se aprecia fácilmente, son muy diferentes, pero nos dan mucha comedia juntos. Híjole, un gran casting, trabajar, insisto, Marilena Saldaña, La Güereja, Cecilia Galeano, Alexa Ayala, Manuel Flaco Ibáñez, un elenco de jóvenes también muy importante, Chaparro Chua Chenegger que viene de redes sociales también, increíble. ¿Qué te digo? Pues un elenco brutal, de verdad. Tenemos primero 15 capítulos de la primera temporada y la empresa pues ya ha visto el resultado de los programas, ya están casi terminados todos los programas, de manera que ya tenemos fecha para la segunda temporada. No se ha estrenado, pero ya tenemos fecha para la segunda. La empresa ha confiado y ha creído mucho en el formato, en la idea y en los capítulos, entonces bueno, pues ya tenemos fecha de grabación para la segunda, bueno, ya estamos trabajando en ello. Todo es en foro, así es, es una comedia en foro. De hecho, tenemos, fíjate que te puedo decir como primicia que tenemos la idea de quizá hacer para la segunda temporada, hacerlo con público, hacerlo tipo teatro como lo hacen los sitcoms americanos, hacerlo con público, entonces probablemente hagamos eso. Yo te diría que Televisa es la casa de la comedia en México. Nadie hace la comedia como la hace Televisa, se tiene pues un know-how muy importante, un elenco muy importante. Digamos que sabemos cómo el toque que le gusta a nuestro público mexicano, conocemos el gusto de nuestro público mexicano, entonces pues yo me siento privilegiado de formar parte de esa plantilla de productores y gente que hace comedia aquí en Televisa. No se lo pierdan a partir del domingo primero de septiembre, este domingo que viene, a las 8 de la noche por las estrellas, justo antes de la Casa de los Famosos, Más Vale Sola.